En el video anterior ya hablamos sobre el SDK, ya hablamos sobre los fundamentos de Android, creamos una primera aplicación, pero ahora ya vamos a entrar en detalles sobre las actividades, sobre el ciclo de vida, antes de dar paso a los Layouts y los componentes básicos. Para empezar debemos tener claro que una Activity es una clase donde vamos a poder controlar la lógica de nuestras aplicaciones. Ya les voy a explicar con más detalle esto, pero recordemos que una Activity se divide entre el Layout, que es el XML, con todos los componentes gráficos, y la clase de lógica, que es referencia de sus componentes. Esas actividades tienen un ciclo de vida que controlan desde el lanzamiento de la aplicación o de la actividad hasta su destrucción. Bueno, entonces les cuento que para hacer este video me basé inicialmente en la página oficial de desarrolladores de Android. Acá les voy a dejar en la descripción del video este enlace, en esta página, donde van a encontrar toda la información con mucho más detalle. Listo, aquí básicamente nos hablan de las actividades, nos hablan del archivo Manifest, nos hablan del ciclo de vida de las Activity y esos detalles que de verdad valen la pena que ustedes puedan profundizar y no se queden solamente con la explicación que yo les doy acá, porque lo que yo voy a hacer es un resumen de toda esta página. En esa página nos hablan de las Activity. Centrábamos a ver entonces que una Activity es uno de los componentes principales de una aplicación Android, ya que en esas actividades se va a gestionar toda la lógica de nuestro sistema. Si ustedes ven los videos anteriores, ya se habrán dado cuenta que una aplicación Android está conformada por diferentes componentes gráficos que son llamados Views. Hablamos de títulos, que son las etiquetas de texto, hablamos de campos input, hablamos de botones, y todos esos Views son administrados por un gestor de contenido llamado Layouts. Así que cuando nosotros vamos a crear una pantalla, siempre se está creando un archivo Layout, que es ese archivo XML que contiene esos componentes gráficos. Y a su vez, para la lógica del sistema donde vamos a capturar la información de los componentes gráficos, si ingreso un dato en un campo de texto, pues lo voy a controlar directamente en las actividades. O sea que esas Activity se van a encargar de esa lógica del sistema. Aquí ustedes pueden ver entonces que tengo esta pantalla, tengo aquí la interfaz gráfica, tengo esta vista de diseño, pero esta pantalla que usted está viendo en su dispositivo, se divide en estas dos partes. Se divide en el XML que tiene los componentes gráficos y se divide en el archivo .kt, ya que estamos hablando de Kotlin, o un archivo .java, que sería el Activity .java, en el que vamos a controlar toda la lógica de esta pantalla. Algo que también tenemos que tener muy claro es que el funcionamiento de una aplicación móvil es muy diferente a cómo se maneja, digamos, en la aplicación de escritorio con Java o con .NET. Si hablamos, pues, por ejemplo, de C-Chart, donde estamos acostumbrados a iniciar la aplicación con un punto de partida fijo, que sería, por ejemplo, una función main, que es la que nosotros llamamos para arrancar el sistema. En Android es muy diferente. En Android no tenemos un punto de partida inicial, sino que yo puedo lanzar una actividad en cualquier momento, o puedo lanzar otra diferente, teniéndolas como actividades de forma independiente. Y la gestión de qué actividad se va a lanzar primero, se va a trabajar utilizando un archivo que sería el Android Manifest. Es un archivo de configuración que nos va a permitir parametrizar información de nuestro sistema. Se van a encontrar información sobre la idea de la aplicación, sobre el nombre, sobre el ícono y sobre las actividades que va a tener mi aplicación. Digamos que yo puedo tener cinco pantallas diferentes, que son cinco actividades distintas, con sus cinco XML, y esos van a estar parametrizados en este archivo de acá. Y mediante unos filtros, por ejemplo, en este caso un Interfilter, vamos a decir cuál es la pantalla que se va a lanzar primero. Si yo quiero que la pantalla B sea la que primero se lanza, pues simplemente quito ese Interfilter y lo voy a poner en la Activity B, que es la que quiero lanzar inicialmente. Listo, otros conceptos también, además de las Activities, son, por ejemplo, los Fragments, pero es algo que vamos a ver un poquito más adelante en este curso. Como les mencioné entonces, las actividades son independientes. Yo puedo lanzar cualquier Activity desde mi sistema. Por esa razón, las Activities tienen un ciclo de vida, que son las que controlan básicamente ese comportamiento de la actividad, desde que nace la actividad hasta que se destruye. Eso está dando mediante una serie de estados que van cambiando dependiendo de la interacción con la misma aplicación. Y nosotros desde Android vamos a poder controlar esos estados gracias a unos métodos definidos en los que podemos ir monitoreando el comportamiento de la actividad. En la página de desarrollo de Android, también vamos a poder encontrar este diagrama donde vamos a poder conocer cada uno de esos estados y digamos que ese funcionamiento interno de nuestra actividad. Por ejemplo, vamos a poder ver que tenemos la actividad lanzada y inicialmente entramos a un estado onCreate, que es cuando se crea esa actividad y se asocia con el XML. Luego podemos pasar a un estado de iniciado, luego pasamos a un estado en resum, donde vamos a tener esa interacción con el usuario. Después podemos pausar la actividad, luego ponerla en estado de stop o detenida. Podemos luego reiniciarla y finalmente podemos destruir la actividad. ¿Listo? Cada uno de esos estados los voy a explicar acá, pero normalmente les recomiendo que vayan directamente a la documentación oficial que van a encontrar acá al final en la sección del video y puedan profundizar un poquito más en él. ¿Listo? Vamos entonces al estado onCreate. Ese estado es el que nos va a permitir referenciar nuestra pantalla de la interfaz gráfica con la lógica en Activity. Así que cuando creamos nuestra aplicación y se va a lanzar la actividad, ese es el primer método al que ingresa nuestro sistema. Ese es el primer método que se ejecuta y referenciamos el layout correspondiente, el XML, mediante el SetContentView. ¿Listo? Después, cuando terminamos de hacer esa referencia, ahí podemos crear los componentes gráficos, pero también podemos iniciar automáticamente esos componentes en el método onStart. En ese estado es cuando, después de crear la aplicación, automáticamente se lanza para que el usuario pueda ver la pantalla que tenemos construida. Y es aquí donde la vista y la actividad se hacen interactivas para el usuario. Posteriormente, podemos pasar a un estado onResume donde ya tenemos los componentes gráficos que están, digamos, que en espera para que el usuario empiece a interactuar con nuestra aplicación. Aquí es donde se va a reconocer, se va a capturar todo lo que el usuario ingrese y los eventos que nos proporciona. Digamos, presionar un botón, presionar un elemento, mover una lista. Bueno, aquí es donde vamos a hacer toda esa interacción con el usuario. Luego, en caso de que el usuario, digamos, que quiera cambiar a otra actividad, a otra pantalla, o simplemente minimizar la aplicación, pasamos automáticamente a un estado onPause donde ya se perdió el foco de nuestra actividad porque el usuario, como les dije, presionó el botón de atrás o simplemente cambió a otra pantalla, lo que nos indica que la actividad sigue parcialmente visible mientras el usuario está saliendo de la actividad, o básicamente saliendo de nuestra aplicación. Listo. Hasta aquí tenemos básicamente referenciados el onCreate, donde creamos la actividad, el onStart, donde ya tenemos lista la activity para que el usuario la vea, el onResume, donde estamos esperando a que el usuario interactúe con la aplicación, y el onPause, en caso de que la aplicación esté en pausa, el usuario esté cambiando de activity. Cuando el usuario nuevamente entre en la actividad, automáticamente podemos pasar a un estado onResume y nuevamente volveríamos a ese ciclo en el que el usuario esté interactuando con el sistema. En caso de que la pausa se haya alargado un poquito más, pasamos a un estado onStop. Ese estado onStop básicamente consiste en el estado cuando la actividad ya no es visible para el usuario. Ya definitivamente yo como usuario salí de la pantalla y la activity actual pues simplemente no la estoy visualizando. Listo. Cuando eso sucede, tenemos dos opciones. O el usuario nuevamente regresa a la pantalla en la que estoy y entonces iniciaría un onRestart para otra vez iniciar el proceso al onStart y al onResume o simplemente la activity se destruye. Listo. Esos dos estados los tomamos por acá y como les mencioné, el onRestart es cuando el usuario nuevamente inicia la actividad y se restaura el estado para pasar por los diferentes estados iniciales. O el onStore que corresponde básicamente a el estado donde ya el sistema se da cuenta que se debe eliminar la actividad. Y este es el último estado por el que pasa nuestra activity y normalmente uno lo implementa cuando quiera, digamos, que matar procesos o cerrar recursos antes de que finalmente se cierre la aplicación. Listo. Este es todo ese ciclo de vida de las actividades. Pero para que quede un poquito más claro, veámoslo directamente en código. Bueno, entonces tengo aquí una aplicación muy sencilla. Simplemente corresponde a una pantalla que dice ciclo de vida. Ese es el layout. Y tengo el main activity que va a controlar esa lógica de esa aplicación. Listo. Ya tengo aquí entonces desarrollado el código donde tengo sobre escrito los diferentes métodos de los estados del ciclo de vida de nuestras actividades. Cuando creamos la aplicación inicialmente se carga este onCreate que es el que les dije que es el primero que inicia y lo que hace es referenciar el XML que tenemos acá. Entonces aquí por eso les puse un log aquí puse un tag ciclo de vida y simplemente dice ingresa al onCreate. Luego tenemos aquí los diferentes métodos que serían el onStart, onResume, onPause, onStop, onRestart y el onRestroy que son los diferentes estados que ya les mostré en el diagrama. Para crear estos métodos es muy sencillo. Por ejemplo, voy a borrar este de acá y ustedes pueden darle control O y automáticamente sale esta pantallita donde podemos escribir onStart y empezamos a buscar aquí el método que queremos sobreescribir. Entonces esta por ejemplo por acá, aquí está onStart, doble clic y ya tenemos el método onStart referenciado. La otra alternativa es simplemente que ustedes empiecen a escribir override, le decimos fun, le decimos onStart y miren que ya tengo acá el método onStart para sobreescribir. Entonces le voy a dar doble clic y ya tendría lo mismo esto acá. De esa manera pues yo ya construí todos los diferentes métodos que les acabo de explicar y lo único diferente es que agregué este log después de el super y le digo ingresa al onStart. ¿Listo? Voy a lanzar la aplicación para que ustedes vean cómo ingresa rápidamente a los diferentes estados de la actividad y debo pararme acá en el lotcast para que ustedes vean este ciclo de vida aquí referenciado. ¿Listo? Aquí está el emulador y esperemos que se lance. Voy a poner este tag ciclo de vida en la búsqueda para que apenas cargue la aplicación automáticamente veamos cómo ingresa a este onCredits y miren que ya cargó aquí la actividad y dice en esta sección de acá ingresa al onCredits. Entonces veamos qué dice acá. O sea que primero arrancó en esta parte. Después de eso automáticamente ingresó al onStart que sería este de acá y luego ingresa al onResume porque ahora nuestra aplicación está digamos que a espera de que yo como usuario interactúe con ella. Entonces yo aquí ya podría hacer todo el proceso si tengo que ingresar datos pero si ingreso por acá a un formulario si tengo que presionar un botón lo presiono. Ese es básicamente el estado que va a controlar esos diferentes eventos. Para ver el estado de onPause vamos a cambiar aquí y vamos a decirle que se pause la actividad porque yo quiero cambiar de esta actividad en la que estoy a otra. Entonces miren lo que hace él es que está directamente en onPause diciendo que la activity está parcialmente visible y automáticamente entra también al onStop porque está detenida ahí ya que yo no puedo interactuar con ella. Si yo nuevamente doy clic acá miren que automáticamente entra otra vez al onStart luego brinca al onStart y luego nuevamente pasa al estado onResume. Pero si yo llego acá otra vez y le digo que cambie por ejemplo actividad y voy a lanzar esta que tengo acá al lado automáticamente vemos que sigue en un stop porque ya cambié el foco de mi actividad. Pero si yo vuelvo otra vez y le doy para ingresar se reinicia al onStart y otra vez regresa al onResume. Pero si finalmente yo la destruyo digamos que llego acá y mato el proceso automáticamente vemos como ya aparece acá el estado onDestroy y de esa manera ya pasamos por cada uno de los estados del ciclo de vida en nuestras actividades. ¿Listo? Estos estados del ciclo de vida no es necesario que siempre lo implementemos ya que depende de lo que nosotros queramos hacer. Pero si por ejemplo tenemos un reproductor de música donde necesitamos controlar cuando el usuario pause el reproductor cuando queremos cargar canciones o cuando queramos simplemente reiniciar una canción entonces todos esos estados van a ser súper útiles para controlar los diferentes eventos y aunque es una buena práctica poderlo utilizar ya hemos visto también otros videos que si queremos no los implementamos. Si llegas a ese punto entonces ya debes entender qué son las actividades y cómo podemos controlar ese ciclo de vida para poder administrar cada uno de sus estados. En nuestro próximo video vamos a empezar a conocer qué son los leadouts y cuáles son los diferentes componentes gráficos que Ando nos provee. Espero que les haya servido y recuerden que mi nombre se sienta en Aho y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.